Como organización en los Estados Unidos estamos al tanto de la situación actual por la que están atravesando el país y el mundo a causa de la pandemia COVID-19. Queremos informarles de las acciones que como organización estamos llevando a cabo para seguir apoyando las comunidades de los Estados Unidos, la comunidad inmigrante y nuestros voluntarios. Desde los primeros días de marzo hemos dispuesto la apertura de nuestras oficinas únicamente en los horarios y días asignados por las autoridades locales. También hemos suspendido temporalmente todas las actividades de manera física como talleres y cursos presenciales. Hemos llevado a cabo diferentes webinars gratuitos como Aprenda a Cómo Pedir el Seguro de Desempleo en diferentes estados como Nueva York, Connecticut, Texas y la Florida, beneficiando a más de 255 personas. Opciones ante el impacto económico por el COVID-19, beneficiando a más de 150 personas a nivel nacional. Un taller financiero, beneficiando a más de 90 personas. Taller informativo sobre cómo aplicar o qué becas hay disponibles en el estado de Carolina del Norte, beneficiando a más de 45 estudiantes. Pautas para diseñar tu hoja de vida, beneficiando a más de 180 personas. Todos estos talleres guardando la salud de nuestros voluntarios, de los participantes y los capacitadores. Canalizamos ayudas de diversas empresas, organizaciones y consulados para quienes más lo necesitan en estos momentos. Ayudando a viajeros, inmigrantes y familias que se encuentran en situación vulnerable en nuestro país. Socializamos día a día información de ayudas de las entidades estatales que favorecen de diversa forma a poblaciones como niños, estudiantes y familias que tienen una necesidad actual generada por la pandemia. Puedes conocer esta información en mirausa.net barra COVID-19. Impulsamos la iniciativa de fundraising para donar más de 530 cajas médicas para proteger de COVID-19 a médicos de clínicas y hospitales de Nueva York. Una iniciativa de los miraístas de D3 River Group. Para nosotros es muy importante ayudar a los demás e informar a la comunidad alrededor de la organización de Mira USA los cambios en nuestra forma de apoyar a la comunidad. Deseamos que todos ustedes y sus familias se encuentren a salvo en casa. Mira USA. Ayudar nos mueve.